Hola Elisa, ¿cómo estás? Bien, bien. Ay, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te has sentido? Bien. Sí, me encanta muchísimo. ¿Lo ha hecho? Sí. Porque además quiero contar. Sí, claro. Que, pues nuestro equipo terapéutico está conformado por ex-ministros profesionales. Ajá, claro. Con un enfoque científico y sobre todo humanizado. Claro. Estamos con terapeutas asociacionales, fisioterapeutas, psicóloga, enfermera, mujeres y de nuestra mamá. No, 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 no. Sí. Aquí tenemos que decir que nuestra misión es ofrecer servicios en prevención, habilitación y rehabilitación a personas con discapacidad física o motora. ¿Cierto que sí, Erika? Sí. Bueno, y lo más importante es que todos los colombianos rompamos la indiferencia, ¿cierto que sí? Totalmente. ¿Y tú cómo has traspasado esa indiferencia? Pues la verdad que hace seis años me di cuenta de eso. ¿Cómo? Aprendiendo a valorar más la sonrisa del niño. Aprendiendo a valorar cada uno de los terapeutas que tenemos acá y a las personas, cuidadores y usuarios que vienen a nuestra institución. Por eso, este 24 y 25 de febrero, apóyanos y conozca esta bella causa. Teletón. En manos de todos. Chao.